Puede y debe retirar a Pedro Sánchez el mandato, a ver si lo ponen en pantalla, ahí lo tenemos. Don Carlos Paz, Sánchez es el culpable, pero lógicamente aquí hay una cosa clara. Estamos hablando que el artículo 56 de la Constitución habla de que el rey es el que modera y arbitra cuando hay conflictos entre instituciones. Ahora mismo no es que hay un conflicto, sino que hay una rebelión total de todas las instituciones, del Poder Judicial, de Tribunal Supremo, de colegios, etcétera, 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 contra Pedro Sánchez. Y luego además hay una cosa muy importante, que Pedro Sánchez y el señor Puigdemont han pactado que dos instituciones del Estado, que es el Estado español, o sea la Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma de Cataluña, negocien junto a cuatro relatores internacionales lo que pasa aquí en España. Cuando eso es una función, según el artículo 56 de su majestad de rey, que tiene que hacer el arbitrio y la moderación de esos temas. Es que el rey ya no puede esperar, es que está obligado a actuar sí o sí. Porque ¿dónde queda su responsabilidad cuando vemos que se va saltando un artículo y otro y va haciendo dejación de funciones? Aquí estuvimos hablando acerca de eso, de las atribuciones, de las herramientas jurídico-políticas que tiene, con las que cuenta el rey para actuar frente a todo lo que está sucediendo, pero luego está la realidad y la realidad nos da a pensar que el rey no va a hacer nada. Fíjate con toda la que está cayendo, todas las instituciones y organismos que están manifestando su malestar, sindicatos policiales, la ciudadanía, no olvidemos... Europa, hasta se lleva hasta Borrell. Europa, en la que no tengo tampoco ni gran fe, pero se ha manifestado al respecto. Y el rey está enteramente ausente. Yo no sé, quizá como nos queremos agarrar a cualquier clavo ardiendo, queremos y deseamos que el rey, o lo que sea, frene esta sin razón. Pero yo creo que volcar nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en el rey, yo creo que va a ser en vano.